Cada mañana el sol nos dio la cara del sol Cada palabra que le produce ella se asombra Era grande por el jardín, corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa sufrir De la novia, de la televisión, contarnos todo Jugara eternamente el juego libre de la seducción Y las peleas terminaba siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar Los paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que nunca vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar No tengo ganas de dormir y acariciar No tengo ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar Un pipeline de dormitores Me va a extrañar En la vida de mi abril y acariciar Me va a extrañar 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 al despertar Y sus paseros por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te tardarás de dormir y acariciar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando un día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Mar ram 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 Gracias.